Música Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio de Multicod clásico, hoy en Infinite Warfare. Vamos a jugar en este mapa de Forer Punto Caliente. Voy con las escopetas duales. Forer Punto Caliente está en el dragón. Vamos a ver a quién pillamos. Los suyos disparan una escopeta cada vez. Hace bastante que no juego con ellos, así que no esperéis que de primeras haga algo tan épico como lo que acabo de hacer. No sé cómo, no me ha dado la 10. De hecho, a esa distancia me he flipado un poco. Vale, están entrando. La cabeza. Pues por eso no hay que disparar las dos, porque si fallas, la lías. Vale, ha cambiado el punto. Madre mía, jugué a otro disparo, me ha costado. Vale, están detrás. Vamos al punto. Y lo tenemos, perfecto. Bueno, de momento voy 9, cosa que no me esperaba. No voy a salir ahí, como entenderéis. Vale, asistencia. Están empeñados en entrar pegados al muro para intentar hacer el lío. Ahí falla el primer disparo. Venga a la ERA. Normalmente no mata así de rápido, pero bueno. A ver, tío, pero falla a través de la roja. Y después en las piernas tres disparos. Muy bien. Le estaba a punto de disparar cuando me ha matado. Vale. Pues vamos a ir a por la NUJE igualmente. Punto caliente. Este es súper pequeño. Vamos para el punto. Tiramos el U a V. 10 segundos que quedan. Menos ya. Joder, asistencia por nada de vida. Duele, eh, Juan. No se quedan tan... Joder, estaba a punto. Con tan poca de vida. Como decía. U a V avanzado. El punto está... Por ahí. Vale, están haciendo respawn ahí. Ok. Hemos entrado bien. Ahora ya es defenderlo. Si alguien ayuda, claro. Están viniendo por ahí. Lo mejor sería ponerse... Aquí en el muro. O ir a por ellos y que otro defienda el punto. Coja los puntos. Vale. Vamos a tirar el U a V. ¿Por dónde ha entrado? Eso ha sido muy arriesgado. Me ha salido bien, entre comillas. Vale, está enfrente del Tiki ahora. Capo de minigolf este... Está guapísimo. Joder, me ha llegado. Si queréis ir por ahí, pero... No va a ser posible. ¿Estoy por aquí? Sí. ¿De dónde me ha disparado? Vamos a recargar... Y vamos a ir a por él. Bueno. Me ha hecho el lío, creo. Ahí, desde luego, he fallado... Uno de los disparos. Porque no van exactamente al mismo sitio. Vale, punto caliente en el principio. Vamos a tirar esto, el lado alzado. Ahí tenemos al dragón. Eh, eh. ¿Qué? Me están metiendo prefaces de abajo por culpa de este. ¡Vale! 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 Dios, el cuarto disparo que he fallado hubiese sido suficiente para no aliviar a Klan. Vale, dos bajas para Nuke. Desatomizador, concretamente. Si no la lío, llego. El otro día me nos a cae por los pelos. Hoy podría ser un poco más sobrado. Me quitan a ese, no importa. Uno. No me la voy a jugar. Y ponerse de las escaleras ya es suficiente. Vale, lo voy a tirar en el siguiente punto. Vaya. Me lleva el puñetazo. El enemigo ha sacado el punto caliente. Bueno, a ver cuál es el siguiente punto caliente. Se lo voy a ir tirando ya. Es que eran 34 puntos. Tendría que ser suficiente. Me había pensado que este venía por aquí. Vale, tenemos el punto. Aunque nos lo quiten ahora mismo no nos sirve de nada. Porque con la bomba lo volvemos a tener. Y de hecho vamos a tirar el Vulture, ¿no? Para disfrutar este final de partida. Que reviente. Y el especialista, claro. Que siempre se me ha olvidado sacarlos. Estoy acostumbrado a no usarlos. Porque no me mola mucho. Espera que nos quitan el punto. Por poco, pero no nos lo quitaron. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que podéis dejar like si es así. Te ayudan muchísimo por el canal y con esta serie. Y suscribiros si aún no lo estáis. Para no perderos los próximos vídeos cuando los suba. Y sobre todo para que Youtube os los notifique bien. Dadle a la campanita. Que ya sabéis que sirve para eso. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.